Publicista, dibujante, compositor de canciones populares, actor, director, productor y padre de seis hijos. Yo presumo que yo no tengo los seis mejores hijos del mundo y los doce mejores nietos del mundo. Ha sido una de las figuras más importantes de la televisión latinoamericana. El creador de Chapulín Colorado y El Chavo llegó a tener una audiencia de 300 millones de personas y sus programas se transmitieron en cuatro continentes. Nosotros caminamos en las calles de Madrid y la gente nos detiene. Pero tuvo problemas en su familia, un divorcio, historias de infidelidad y peleas con el famoso elenco del programa El Chavo. Fue como en los matrimonios, ¿no? Al principio estás resincasado, el éxito, ¿sabes? Como que tienes una especie de borrachera, ¿no? Pero entre los cinco años ya se vuelve cierta rutina. Bienvenidos al último capítulo de Expedientes Teleshow. Hoy vamos a ocupar de un hombre cuya fama logró pasar las fronteras y divertir a varias generaciones de chicos y de grandes. Roberto Gómez Bolaños, más conocido como El Chavo, más conocido como Chespirito. Ustedes saben que tiene una historia muy, pero muy particular. Él comenzó ya desde muy pequeño a hacer pequeñas bromas en su casa. Su padre era un retratista muy famoso, un dibujante, que murió cuando él tenía solamente seis años de edad. Pero pese a la falta de su padre, él tuvo una infancia muy, pero muy feliz, aunque muy, pero muy humilde. Él además fue ingeniero, pero nunca ejerció. Y también fue creativo publicitario. Esta es la historia de Roberto Gómez Bolaños aquí en Expedientes Teleshow. Roberto Gómez Bolaños nació hace 73 años en la ciudad de México de Efe. Su papá era pintor, se dejaba la pintura y todo esto. Y su mamá en ese entonces era más significada a su familia. Él es el segundo de tres hermanos. Tiene un hermano mayor, un hermano menor, muy cercano. Tuve una madre sensacional. Mi papá murió cuando yo era muy pequeño, tenía seis años. Pero mi mamá hizo los dos papeles. Su padre, Francisco Gómez Linares, fue pintor, dibujante e ilustrador de los principales diarios de la época. Pero murió muy joven, cuando Roberto era aún muy pequeño. Nos habían mandado a casa de una tía y luego nos hicieron, papá ya se fue al cielo. Se sentaba en una ventana por la que él normalmente debía llegar a su padre de trabajado. O sea, entonces le dijeron, papá ya se fue, se fue al cielo y se no, seguramente va a llegar. Y se sentaba en la ventana a esperarlo llegar, porque él estaba seguro que su padre iba a ver también. Entonces ya me explicaron que eso significaba, se murió. Y yo me sentaba en una ventana que daba a la calle en una jardinera, a esperar a que llegara, como siempre. Pues yo no creía eso de que se hubiera muerto. Su madre, vida desde muy joven y con tres hijos pequeños a su cargo, debió realizar distintas tareas para asegurarse el ingreso para sostener a su familia. No teníamos dinero, mi papá había dejado deudas, de herencias, nada más. Pero mi mamá trabajó y nos mandó a un muy buen colegio. Entonces mi abuela tuvo que trabajar para mantenerlos, cosa que no fue a México no era fácil. Entonces yo era una persona verdaderamente brillante. Y una gran señora que lo sacó a todos adelante. Era un hogar muy humilde, donde lo único que sobraba era el cariño de una madre que se desvivía por sus hijos. Se tuvo que vender la casa que... ...donde vivíamos, lo que vivimos luego a cada vez a departamentos más... ...más pobres. Y Roberto soñaba con una carrera, pero no en el mundo del espectáculo. Él soñaba con ser futbolista. Y llegué hasta la reserva especial del equipo. Luego me repito por el... No por el tamaño, la estatura que... Maradona es más o menos de mi estatura. Pero el peso, sí, nunca aumentaba yo de peso. Y el futbol lo dominaron, mi respeto. Y yo tengo que probar en el jornado y todo de secundaria, que me iniciaba también. Pero tenía problemas de conducta en el deporte. También él cuenta que era muy pelionero en esa época. Yo fui muy pelionero. Pelionero a golpes, con todo. Pero es un complejo de la estatura. Es decir, tengo que demostrar que no soy inferior al grandote. Y a pesar de las dificultades materiales, Roberto y sus hermanos disfrutaron de una infancia feliz. Yo me di cuenta de que había sido pobre después, pero no entonces. Y sus primeras ocasiones fueron en la calle. Nos íbamos a Acapulco. Pero nos íbamos, teníamos 13, 14 años. Y nos íbamos a la flora de Acapulco y cantábamos, nos comprábamos una gorrita marinera. Y nos poníamos a cantar. Y todos nos quedaban viendo en el restaurante. Pues que éramos blanquitos y acá no éramos criollitos de ahí. Y raja, no, y agarramos la gorrita y cáigale. Nos echaban esto, entonces ya no estábamos otro día. Y sus años de estudio no fueron los mejores. Fui un alumno decadente. Quiero decir, en la primaria fui un buen estudiante. En la secundaria fui regular. En la preparatoria fui malo. Y en la facultad de ingeniería donde ingresé fui pésimo. Fui para abajo. Fue entonces que decidió probar suerte como escritor. Primero empecé a escribir sin ningún contacto, digamos. Porque mi mamá escribía, yo me podía escribir también mis novelas, nunca acabé una. Hice artículos humorísticos en un periodiquito de este rumbo. La carrera de Roberto Gómez de la año no comienza propiamente como escritor, sino en una agencia de publicidad llamada Darcy. Sus primeras incursiones en los medios de comunicación fueron a través de la agencia de publicidad Darcy, donde comenzó a trabajar como creativo a los 22 años. Y escribía promocionales y hacía algunas cosas para este despacho de publicidad. En la misma época conoce a Graciela Fernández, que varios años después se convertiría en su primera esposa. Era en vecino. Yo creo que mi turbación grande en la vida fue el despertar al sexo, porque yo era el segundo de tres hermanos y era el feo de la familia. Entonces ellos escogían novia, como decir, a ver, tú, la que fuera, ¿no? Y a mí me costaba mucho trabajo. Yo tenía que esforzarme, llevarme serenatas, hacer poemas y muchas cosas. Y aún así me costaba trabajo. Sin embargo, Roberto empezó a tener varias novias. En una ocasión escribió una carta para una novia, pero en lugar de una eran tres. Exactamente, no sé, lo tenía que escribir, entonces le escribió con papel carbón, ¿no? Escribió ya nada más, al final le puso el nombre a cada una. Ella solo tenía 13 años y él, 22. Y dos años más tarde, se pusieron de novio. La conoció también aquí en la colonia del Valle. Fue, este... Pues era parte de los amigos, ¿no? De la colonia. Yo me enamoré, enamoré, digamos, tres o cuatro veces. Una de ellas fue con ella. Y es una excelente mujer. Pues la relación empezó poco a poco, había mucha distancia de edad. Y entonces, pues empezó a frecuentarla y demás. Y bueno, finalmente se casaron, no mucho tiempo después. Cómez Bolaño fue futbolista, boxeador amateur. Y a pesar de su paso por la facultad de ingeniería, su verdadera vocación era escribir. Vamos, decía uno, para sacar un pasaporte, por ejemplo, profesión, escritor. Pero ¿de qué vive? Cuando Graciela Fernández, su novia de años, cumplió los 18 años, se casaron. Él tenía 27 años y ya comenzaba a ser conocido en el medio artístico. Ella fue la madre de sus seis hijos. Cuando nació mi hijo, hombre, que era el quinto, me sorprendió porque ya me había acostumbrado a puras mujeres. A partir de la segunda mitad de la década del 50, su actividad como guionista fue muy intensa en diferentes ámbitos. Sus trabajos eran bien recibidos en cine, radio y especialmente en televisión. Y un día, escribiendo para el programa Viruta y Capulina, su destino cambió. En una ocasión, en este programa de Viruta y Capulina, faltó un actor. El programa era el vivo. Entonces se acercaba la hora de salir al aire y no llegaba el actor. Y faltó un actor. Entonces me dijeron, oye, ¿puedes hacer el papel? ¿Yo? ¿Por qué? Porque tú lo escribiste, te lo debes saber, era al instante. Y la única persona que conocía el papel por haberlo escrito era mi papá. Entonces entró a actuar como suplente. Entonces hizo el papel, les gustó cómo lo había hecho. Roberto comenzaba a ser famoso y pronto llegarían sus más grandes creaciones. Cuando volvamos, Roberto crea al Chapulín. Y yo lo ofrecía a muchos actores. Y nadie, nadie lo quiso hacer. Y nace el Chavo del Ocho. Pensó en hacer un sketch de niños que había hecho antes. No se llamaba el Chavo, ni tenía nombre. Las peleas con el elenco. Carlos Villagrán. Su razón era que él calculó que podía ganar mucho más el sol. Su amor prohibido con Doña Florinda. Y sufrimos mucho y nos mantuvimos callados. Los primeros cinco años fueron muy duros y con muchos ataques de la presa. Y material inédito de cómo creó a sus personajes cuando Expedientes Teleshow regrese. Pero qué fruto eres. Todos los gatos tienen dos ojos. Yo una vez vi un gato con un solo ojo. ¿Estabas fuerte? No. ¿Finómeno? No, tampoco. ¿No es porque es que viste un gato con un solo ojo? Porque me tapé el otro. Cuando era muy pequeño y su madre se ocupó de todo. Comenzó como escritor en una agencia de publicidad. Antes de ser chiquitito hizo muchísimas cosas. Él empezó hace 48 años o 50 en el mismo tiempo. Pero él era solamente un creativo. Pronto llegaba el éxito. Segundo bloque en Expedientes Teleshow. Roberto Gómez Bolaño era guionista. Y era muy pero muy popular en México. Tanto era así que en mediados de la década del 50 ya comenzó a tener mucha popularidad. Los dos programas más vistos de México eran escritos por él. Y tanto era así también que Cantinflas lo elige como el autor de su nuevo programa de televisión. Que luego nunca se concretaría. En el año 1968 él comienza a incursionar como actor. Y dos años más tarde surge el programa de Espíritu con los famosos personajes. El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho. Tanto era la fama de estos personajes que la cadena de televisión les da un programa propio. Luego comenzaría a llegar el peor momento en su carrera. Cuando comienzan las críticas de los intelectuales que nunca lo aceptaron. Y también las peleas internas entre los actores de la famosa tira. Su apodo, Espíritu, tiene su historia. Me lo puso un director de cine. Que fue el primero que dirigió una película que yo escribí. Y me gustó mucho el guión que escribí. Y me empezó a halagar porque decía que era yo un pequeño Shakespeare. Y entonces me decía Shakespeare, como diminutivo, cariñoso. Y todo el mundo empezó a decir así. A mí me costaba trabajo castellanizarlo porque así Shakespeare, pues no me gustaba. Y luego ya lo fui castellanizando, Shakespeare y ya todo el mundo empezó a decir. En 1966, era elegido por los grandes como uno de los autores más buscados. Incluso mucha gente de talento se le acercó a él para que comenzara a trabajar para él. En ese caso de Cantinflas. Era conocido como libretista. Como libretista. Más que como actor. En 1968 comienza a escribir sketch dentro del ciclo Sábados de la Fortuna. El más popular de estos espacios fue Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Que creció hasta convertirse en un programa independiente. Primero hice al doctor Chapatín. Pero lo hacía yo en un contexto muy diferente del que tuvo después. Era un... éramos cuatro, cinco actores. Era otro que conformábamos una mesa que se llamaba La Mesa Cuadrada. El programa era en vivo. Creo que fue a finales del 70. Chespirito en el tercer programa de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, que se llamaba Nada Más. Metió un personaje que a mí no me llamó mucho la atención. Pero el productor, gerente de producción, Sergio Peña, un cubano, a quien le debemos mucho, muchas gentes. Dijo, esto es un tiro. Esto va a ser buenísimo. Resultó que era el chapulín colorado. Y entró María Antonieta de las Nieves para cubrir a la chica que se había ido. Y ahí quedó el elenco básico. Junto con la fama y la trascendencia que comienza a adquirir su trabajo, surgen los conflictos en su familia y el distanciamiento de su esposa. Hubo momentos que eran ya dos mundos distintos. A ella yo creo que no le gustaba mi posición como actor. Yo nunca, no permitía que interfiriera eso. Pero yo no soportaba tampoco a sus amistades. Y se fue cayendo lentamente. La separación era inevitable y fue muy dolorosa para todos, especialmente para los hijos. A raíz del éxito grande en el programa, hubo un distanciamiento importante entre él y mi madre. La fama le trajo también muchas mujeres. También yo era infiel. Él andaba con todo el mundo. Él era casado, con seis hijos, pero andaba con todo el mundo. Si le pasaba una escoba vestida que le coqueteara, se iba con la escoba vestida. Fue una sorpresa grande y al principio fue muy dolorosa. Y yo no entendía qué había pasado. No puedo echar culpas. Y se las tiene uno que repartir. Siempre es de dos. Eso no puede ser de uno solo. Pero fue también durante un buen rato una buena relación. Eso definitivo. Y madre de mis hijos, que me parecen sensacionales. Abuela, igual que yo de mis nietos. Que también adoro. Fue difícil porque mi madre salió lastimada. Y eso siempre, como hijo, va a ser difícil. Para mí fue una sorpresa la separación de mis papás. Fue una sorpresa muy grande, ¿no? El día que se fue de la casa y decía, ¿dónde va mi papá? Pues ya se va. ¿Cómo que ya se va? Dos años después, la emisora extendió el tiempo del programa a una hora semanal. Ahora en horario central. Entonces la serie comenzó a llamarse Chespirito. Allí se incluían diferentes sketches. Pero fue el Chapulín Colorado el que me abrió las puertas a mí y quizá, o bueno, me lo han dicho la misma empresa, a la televisión mexicana. El Chapulín Colorado era un personaje que había imaginado en sus épocas de escritor, pero ningún actor había aceptado hacerlo. Tenía yo uno, sobre todo, que había yo escrito tiempo antes, cuando estaba yo en la agencia de publicidad, que era el Chapulín Colorado. No se llamaba exactamente igual, se llamaba el Chapulín Justiciero. Pero era todo tal como es el personaje. Y yo lo ofrecía a muchos actores y nadie lo quiso hacer. De esos actores hay algunos de los famosos, pero nadie lo quiso hacer. Es por eso que Chespirito se encarga personalmente de darle vida a este personaje que surgió intentando hacer una sátira de los superhéroes de Hollywood, situado en Latinoamérica y con claras muestras de su espíritu subdesarrollado. El personaje era una sátira para Batman, Superman y todos esos bisquehéroes. Por ejemplo, se hacía chiquito. Lo hacía más débil. Le servía para meterse por donde no lo dejaban, pero lo convertía en más débil frente a cualquier peligro. Las antenitas de vivión que detectaban la presencia del enemigo o algo así, pues se equivocaban muchas veces, no eran nada seguras. El chipote chillón era el arma más estúpida del mundo, porque no hacía ni el menor daño. Como arma no se debía, no, no. Pero no le quise poner nunca facultades como la fuerza de un Superman, o volar. Le gustaban las mujeres, cosa que con Batman y Superman no se acababa. Desde luego, Batman hasta que hicieron la película se decidió con Luisa, porque Luisa Lane, cuando digo Superman, dije Superman, no sé. Le costó hasta entonces lo pusieron. Mientras tanto, en la pasada, con la otra enamorada de él, ya se idiota no se daba cuenta. Y Batman peor, porque fue para explicar que era Robin, era el interés, ¿no? Y la torpeza típica del Chapulín Colorado estaba basada en el propio Roberto Gómez Bolaño. Él es un accidente con pies, es como el Chapulín Colorado. La vida diaria es desesperante, si no estoy pendiente de su ropa, en una ocasión llegó con un zapato de uno y un zapato de otro. Él es totalmente extraído, no hay día que hay una comida que no se mancha. Empezaba a actuar o a cronometrar, o que podía durar alguna escena. Y entonces, bueno, ahí empezaban las cosas simpáticas, ¿no? Porque sus movimientos. Pero después, en su distracción, servía el café en el cenicero, por ejemplo. O en una ocasión, se fue la luz, tenía una vela, y quería sacar punta a lápiz con el sacapunte. Y lo metía, y la metía al sacapunte eléctrico, no había... A ver, pues es que no hay... Entonces, él en su cosa, puso el lápiz en la vela. No sé si pensó que eso iba a funcionar, ¿no? Y el sketch del Chavo surge casi por accidente. Rubén Aguirre se fue a la competencia del Sistema Mexicano. Bueno, en lugar de sustituir el sketch base que hacía Rubén, que era Lucas, el chaparrón Bonaparte, el de los cicladitos, pensó en hacer un sketch de niños que había hecho antes. No se llamaba El Chavo, ni tenía nombre. Entonces yo tenía que sustituir, no al actor, porque eso no funciona, sino el sketch. Y dije, ¿qué hago? Había yo hecho una cosa, un sketch de lo que nos llamaba sueltos, es decir, sin contiguidad, de un niño. El Chavo del Ocho se llamó así simplemente porque se transmitía por Canal Ocho. Surgió como un sketch de relleno, pero fue ganando lugar al notar la repercusión de las travesuras de estos niños en el patio de la vecindad. Sin quererlo, el programa se convirtió también en una especie de denuncia contra las desigualdades sociales que sufría el pueblo mexicano, a través de la historia de un niño sin hogar y de algunos personajes adultos que intentaban sobrevivir en ese ámbito. A la gente le gustaba porque la familia se reunía del programa. A pesar de que sus seguidores fueron en su mayor parte niños, el programa había surgido como un espacio humorístico dirigido al público adulto, interpretado por adultos haciendo de niños. El humor de un niño huérfano, del que solo se conoce la abuela, por lo menos se conoció en esa vecina del Chavo, era bromas típicas quizás, a la vecina, molesta, al profesor, la mala onda, los amigos, todo resumido en frases que quedaron para la historia de la tele. Fue conforme a eso, un vecindario, una sociedad residente que fue un gran éxito en todas partes. En México tuvimos tres años consecutivos el primer lugar de rey. Y el grupo de actores convocado por Gómez Bolaño tenía los más diversos orígenes. Rubén Aguirre había trabajado a su lado desde sus épocas de autor. A Ramón Valdés, Don Ramón, lo había visto actuar en varias películas. María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, hacía voces en off y doblajes para programas infantiles. Y Carlos Villagrán, Kiko, era un periodista y fotógrafo con facilidad para la actuación, que conoció en una reunión en una casa de un amigo. Y el señor Barriga también tiene su historia. Chespirito me dio en una serie de comerciales que tuvieron mucho éxito. En comerciales donde parecía yo con otra persona, siendo un poco parodiando a Loreley Harding, el Boroyer Flacco. Y él necesitaba a alguien así. Lo conoció y cuando el chavo creció en Espacio Televisivo, se sumó al elenco. Empezó a tener mucho éxito, la gente tenía más el chavo. Y lógico, al tener que aumentar la longitud de las intervenciones del chavo, tuvieron que meter personajes nuevos. Me propuse desde el principio algo que afortunadamente creo que conseguí. Yo no quería que la gente creyera que ese personaje era un hijo. Que aceptaran que era un adulto interpretando a un hijo. Y pues dentro de los personajes nuevos, tuve la fortuna de que me inventara el personaje. No se llamaba señor Barriga, no tenía nombre, todavía era nada más el casero. El señor Barriga llegaba a correr, el alquiler, la renta, etcétera, pero él perdonaba a todo el mundo. Era un corazón que decía, que no le cabía en el pecho y por eso se le había bajado ya al estómago. Y el sketch tenía tanto éxito que se hizo un programa aparte. El chavo del 8 salía por Canal 8, pero la competencia lo quería tener. Como Roberto Gómez Bolaños era fiel al canal, el gerente de la competencia tomó una decisión. Compró el canal y el chavo del 8 dejó de salir por Canal 8. Para tener regreso se compró el canal y ya después, vaya, la perspectiva del chavo del 8 cambió a que era el chico que vivía en el departamento número 8, ¿no? O que salía a las 8 de la noche. Florinda Mesa, que interpretaba a Doña Florinda, es un caso especial. Ya que Chespirito la conoció en el canal y desde el primer momento quedó impactado con ella. Aún antes de eso, estando en la asociación de actores, yo fui a cobrar. Estaba yo parada y pasa la mano por todo el pelo y el pelo me llegaba hasta donde... De espalda se deja de llamar espalda. Entonces, este, me dice, volteo, molesta, veo que es él, y me dice, ¿tienes un pelo precioso? Le digo, sí, y tú eres muy osado, y no me gustó lo que hiciste. Y me dice, pero así, y me dice, ¿tienes mal carácter? Sí, le digo. Y este, y me dice mi amiga, oye, este es Chespirito, que no sé qué, que es productor, que no sé cuánto, no me importa. Roberto, estaba enamorado. Para ir al foro donde yo grababa tenía que pasar por otro, y en ese otro estaban haciendo una... Una grabación que estaba ella cuando hacía, de una mujer que contaba Chespirito, se quejaba de este el otro. Y yo dije, ¿qué bien lo hace esta muchacha? Además se ve joven, para el papel que está haciendo, pero lo hace muy bien. Y yo creo que me enamoré casi de, de inmediato, de verla, de todo. Físicamente, que me encantó, y su talento, que también me emocionó. Pero aparte, dije, es muy peligroso, porque cuando tú tienes una relación amorosa con el productor del programa y el que lo escribe, si algo sucede, te quedas sin pareja y sin programa. Hay algo que yo repruebo por completo y abunda. Gente en el ambiente que da papeles a cambio de cama. Me parece asqueroso, me parece ruin. Entonces, para mí era la barrera total y absoluta. Pero Florinda fue contratada por Chespirito. Entonces hizo falta una persona, una actriz, que hiciera un papel. Yo no podía hacer nada porque estaba empleada bajo mis órdenes. Yo hice en ese programa un papel de dama joven y luego un papel ahí en lo de la vecindad. Pero no tenía tu voz, era una señora con delantal, con arrugas, despeinada. Me pinté arrugas, ahora ya no tendría que pintármela. Entonces, una señora despeinada, me recogí el pelo, parte se caía, lo alboroté. Y esa fue la primera vez que hice, pero no se llamaba tampoco por doña Florinda. Pero pese a no poder, el romance de a poco se iba formando. Bueno, empezó a hacer la cosa, pero empezó por ella. Y entonces la, digamos, la enamoré. Porque desde el fin del día que fui, empezó a cortejar. Pero ya me han pasado, voy a hacer la cuenta, este, siete años, seis, siete años. Suficientes como para saber que no estaba yo ofreciendo papel por cama. Yo veía, observé que me miraba mucho y todo. Le regalaba yo unas flores, pero a veces cortadas así de un prado o lo que sea. Y en un avión, y yo no sé, ya, un asiento por allá y yo en otro. Y una gira y... Y de las revistas a que fueron en los aviones, había un cuadro de una flor, la recorté, se la mandé. Y así, este, pues, así fuimos cayendo y todo. Pero este romance entre esta pareja de famosos traía sus problemas. Yo creo que mis hijos lo tomaron mal, todo. No es fácil aceptar la llegada de una nueva persona, una familia. Pero al final de cuentas, lo despedimos por medio de la felicidad de Roberto. A veces llegábamos a restaurantes y nos salíamos inmediatamente, no entrábamos porque o estaba alguna de sus hijas con amistades o amistades de sus hijos, o hermanas de sus mujeres, o a la prensa le huíamos porque nos atacaban duramente. Y sufrimos mucho y nos mantuvimos callados. Los primeros cinco años fueron muy duros y con muchos ataques de la prensa. Y los compañeros también. Florinda creo que es una persona que se ha dedicado mucho a mi papá, lo conoce muy profundamente. Está constantemente atenta de qué es lo que él necesita. No hay un día que pase que no, no, digamos que quieras. La pareja de Doña Florinda y el Chavo en la vida real era amor verdadero. Pues trabajan hace tantos años que pues casi casi ya uno sabe lo que quiere, ella sabe lo que él quiere y él sabe lo que ella quiere. Sí, se quieren mucho y se cuidan mucho. En 1973 estos dos programas significaron para la televisión mexicana abrir las puertas del mercado internacional, ya que comenzaron a emitirse en todos los países de América Latina, donde su popularidad los colocaba en el primer lugar. La Ola empezó primero en los países de Mítor Pesco Américo, ¿no? Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Salvador, Palamá, Belice y luego Colombia. Colombia fue un exitazo, luego Venezuela y luego Perú, el último país. Entró primero en Brasil, doblado el programa, que en Argentina. Lo mismo sucedía en México, donde la medición de audiencia alcanzaba los 60 puntos. En las giras, pues como somos, éramos un grupo muy famoso y todo, llegaban mujeres por todas las, sabían sacarlas del cuarto. Era la verdad, y no es que sea un ojalá, ni muchísimo menos, pero llegaban. Pero luego ya con ella se acabó todo, ya no me interesó ninguna otra. Las grabaciones del Chavo en la vecindad estaban sumamente planeadas. Todo está fríamente calculado, todo está planeado, hay un libreto, nada es improvisado, a menos que tengas una idea, no quiere decir que se cierre. El programa, digamos que el 80% de todo, era Chespirito, y el resto, el 20%, a dividir entre todos los demás. Pero junto con el éxito surgen los celos y los conflictos entre los integrantes del elenco. Carlos Villagrán, Kiko, se retira del programa en 1978, en medio de un conflicto por la propiedad del personaje de Kiko. A veces me llegaban y me decían, oye, vi el programa ayer divertidísimo, pero oye, Kiko le está robando mucha cámara a Chespirito, no va a haber ahí broncas. Y decían, no, no te preocupes, pero lo platicábamos mucho, si él lo escribió. Cuando volvamos, las traiciones en el elenco. El primero que se fue, y fue hace muchísimo, o sea, ya fue Carlos Villagrán, en una forma un poco... que me... me dolió. Además, el triste final del Chavo. Fue decepcionante porque no había ninguna razón, y el rating era buen. Y material inédito de cómo surgieron los personajes más famosos cuando Expedientes Teleshow regrese. Con permiso. No, no, no. Esta yo no la rompí. El Chapulín y el Chavo eran dos de los personajes más famosos. Tenía dinero, la mujer que amaba, seis hijos y éxitos. Pero los problemas llegaban. El Chapulín colorado y el Chavo del Ocho eran muy pero muy famosos. Se veía en toda Latinoamérica y en España. Había sido hablado más de 50 idiomas. Y además hace 30 años que está ininterrumpidamente siendo emitido por todos los canales de todo el mundo. El último capítulo de El Chavo del Ocho fue grabado en 1995, cuando Roberto Gómez Bolaños tenía 66 años de edad. Y se grabaron más de 1.300 capítulos de Chespirito. Y en el programa todos los personajes mantenían un equilibrio de participación y popularidad. Esto agradaba a Chespirito porque consideraba que todos eran merecedores del reconocimiento. Sin embargo, el más famoso era Roberto Gómez Bolaños. Su vida con la fama cambió. Para ponerse un ejemplo, mi padre es muy religioso. No faltaba a misa un domingo. Y tuvo que dejar de hacerlo. Porque no lo dejaban. No podía llegar a la iglesia, no podía salir de la iglesia. La gente en misa no ponía atención. Nunca pudimos regresar a un restaurante. Sin embargo, las características particulares de Carlos Villagrán, Kiko, lo hacían destacarse. Y pronto comenzó a recibir ofrecimientos para trabajar en el exterior, en forma particular, con grandes beneficios económicos. El primero que se fue, y fue hace muchísimo, o sea, fue Carlos Villagrán, en una forma un poco que me dolió porque él me dijo, quiero salir, quiero intentar ser yo la estrella de un espectáculo. Le dije, tienes todo el derecho, porque todo el mundo puede tener esa ambición y querer hacerla. Y estuve de acuerdo. Ah, me dijo, ¿me puedo hacer el Kiko? Sí. Por el permiso. Nada más que como consejo te voy a decir que no vayas a hacer eso únicamente ni todo el tiempo, porque corres el riesgo de empalagar. Quizá al final empezó a haber muchos problemas, más de tipo económico. Gente que le ofrecía a Kiko el doble o el triple de lo que ganaba con el grupo, porque sabía que podía ahorrar a todo el grupo y que en esos momentos Kiko podía llenar un estadio. Villagrán decidió entonces dejar el grupo, pero debió enfrentar la negativa de Gómez Bolaños, que defendía su autoría sobre el personaje de Kiko, y no estaba de acuerdo en que Villagrán siguiera interpretándolo fuera del programa. Nomás hizo Kiko, le cambiaba de nombres. En México, él quería hacer un programa y yo nada más, lo único que pedía era el reconocimiento de que soy el autor, porque soy el autor. Carlos Villagrán hacía lo de inflar los cachetes y hablar así, mucho antes de entrar como Kiko, y a mí me consta porque lo tuve en un programa y no sabíamos qué hacer con él, porque el único que sabía hacer era inflar los cachetes. Él cuando se fue, se fue diciendo que porque tenía mejores oportunidades, no sabíamos qué iba a decir ni hacer todas esas cosas, y Roberto es muy noble, le dijo, es legítimo, y que quiera así. Sé que Carlos Villagrán, su razón era que él calculó que podía ganar mucho más solo. Pero la pelea fue definitiva. Kiko nunca quiso regresar, utilizó el nombre de Kiko, y fue el primero que se salió ahí, y de mala manera, porque nos dejó colgados con una gira a Perú, precisamente, y ya no, en el aeropuerto nos teníamos esperado y no cerró. Y el tema terminó en juicio. Y luego, ¡uh! se armó, me puso una, una demanda, la gané, sobradamente. Al poco tiempo, Kiko se lleva al popular Don Ramón. Luego se fue Ramón Valdés porque lo consacó Carlos. Ramón tuvo muchos problemas con Carlos Villagrán y regresó Ramón. Estuvo dos años y se volvió a ir nuevamente, ya nunca lo volvimos a ver. Pero el programa siguió. De hecho, pues siguió con todos los demás. Siempre, siempre les di servicios, lo que siempre exigí, eso sí, era el reconocimiento a mí, a la paternidad de los personajes. Poco después de que Ramón Valdés se retirara del elenco, se suma a un conflicto con María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, que también abandonó para hacer su propio programa, el show de la chilindrina. Los programas no han ofrecido dinero. Por la autorización, y yo no he perdido más que el crédito. Y de hecho, María Antonieta al año y medio regresó porque el programa no funcionó muy bien. Y regresó y siguió el programa con ella hasta el final. En los últimos años, el problema con la chilindrina regresó. Ella sigue luchando por los derechos de su personaje. Dice que el personaje es de ella y pues eso me da risa, ¿no? Y le pelea el personaje de la chilindrina tontamente porque ella es una gran actriz. Ella podría hacer lo que quisiera. A pesar del éxito ininterrumpido de Chespirito, que seguía manteniéndose en los primeros puestos de audiencia a través de los años, surgían las críticas y los conflictos. Ese lenguaje, por ejemplo, al principio no le gustaba nada. Acá también se discutió mucho el chavo, por qué los chicos repetían ese lenguaje exangelizante que no tenía que ver. Hoy se sabe que todo suma en la educación de un chico. Hay otra mirada, pero su momento fue muy discutido, tanto políticamente por un lado como conceptualmente. Sí puede ser que se le formara el lenguaje, pero siempre se corregía. ¡Gato! No, no es gato, es masacota. ¡Mascota! ¿Y lo que dije? ¡Masacota! ¿Cómo es? ¡Mascota! ¿Y lo que dije? ¡Masacota! Lo criticaron mucho. Yo recuerdo, siendo muy niño, cuando empezó el programa, que yo oía de alguna manera de amistades de mis papás y todo eso, críticas de decir, está deformando el idioma. Yo me ponía a buscar las palabras que él decía, la palabra chanfue. Existen en diccionario de la Real Academia. Varios de los actores ya habían tenido diferencias de intereses con Chespirito, y esto se sumaba a la crítica de ciertos sectores intelectuales que nunca lo habían aceptado. Otra de las características de los personajes creados por Chespirito fue que todos sus nombres comenzaban con la CH. Esto, que en principio fue una casualidad, después se transformó en una cábala. Yo empecé a poner Chavo y luego me copiaron y ahora a todo el mundo dice, Chavo, salud, joven. Chavo, Chava, yo lo puse. Pero cuando me di cuenta de la coincidencia, entonces ya seguí intencionalmente. Desde luego, ya las pastillas de Chiquitolina, el Chipote Chillón, la Chilindrina, el Chompiras, la Chimoltufia, Chaparrón, bueno, para eso, todo fui poniéndole... Después de la coincidencia, pensé que daría una cierta personalidad. La serie llegaría a límites insospechados viéndose en todos los países de Latinoamérica, además de Italia, España, Ángola, Rusia o la India. Ha acompañado la infancia de cuatro generaciones de chicos, se ha transformado en un clásico de la televisión y es un fenómeno que sigue vigente. Hay que recordar que el Chavo de Locho fue éxito en Argentina, en América Latina, en Rusia, en Corea, en todo el mundo. O sea, que los conflictos y ese personaje tan creíble era reconocible en todos lados. En el año 78, todo el elenco se presenta frente al público argentino, en el estadio Luna Park, donde realizan siete funciones a lleno total, lo que se repite en el año 86. Una rubia preciosa, acabando la función en el... en Luna Park, me dijo... Fíjate que tú a mí no me haces reír, igual, pero que adoro. Y me agarró y me dio un beso. Y Florín, una furiosa. Con casi 60 años de edad, ya le resultaba problemático actuar en esos roles. Aunque siempre conservó una imagen jovial, las arrugas comenzaban a delatar su edad e iba perdiendo movilidad. A últimas fechas ya se hacía poco el chavo de locho porque mis papas ya no tenía edad. Él había dicho que cuando fuera abuelo iba a dejar el chavo de locho. Pasaron muchos años y tenía mucho de ser abuelo y todavía seguía haciendo... Pero ya había dejado un poquito eso. En 1995, cuando faltaban pocas semanas para cumplir 25 años ininterrumpidos al aire, la dirección de Televisa decide implementar cambios en los programas humorísticos de la emisora y en forma repentina decide en el levantamiento del programa sin previo aviso. Fue decepcionante porque no había ninguna razón y el rating era bueno. Esto fue de una manera muy abrupta. Un día después dio una llamada y le dijeron la grabación de mañana se cancela. Había todo un libre, ya estaba para el día siguiente una grabación. Se cancela y se cancela el programa. No va más. Primero el modo en el que se enteró fue muy desagradable porque fue a través de la gente que trabaja en Televisa, pero no de los directivos, sino me parece que habían ido para ver cómo iba la escenografía para la grabación que se iba a hacer en esa semana y le dijeron, no, tenemos orden de ya no hacer ninguna escenografía. Una cosa así, ¿no? La noticia fue un duro golpe para Gómez Bolaños, como para su público y seguidores de tantos años. De pronto decidió la empresa suprimir toda la barra humorística, sustituirla por telenovelas que estaban teniendo un auge muy grande. Estaba a pocos días de cumplir los 25 años al aire. Pero que de pronto, después de tantos años, te digan, no, mamá, yo creo que tiene que decirlo. Pasó un rato muy triste, muy triste. Me tiré por el periódico, sale ya por mi colorado. Leandro, ah, Roberto, ya era muy temprano. Oye, ¿por qué salió esta noticia en el diario? Ah, sí, sí, no, pues ya no va a ver. Ah, bueno, ok, gracias. ¿Qué? Por sorpresa. La gente de México nos quiere mucho, el público es fenomenal. Pero los medios y la empresa no han acabado de caer bien, bien en cuenta de lo que tienen. Después se dieron cuenta, a tiempo después, de que era un error. Pero mientras tanto había salido mi programa. A este golpe profesional se tomaba una difícil situación en lo personal, ya que la menor de sus hijas sufre un grave accidente. Esta época en la que le dijeron que se cancelaba su programa coincidió con un accidente muy grave de la menor de mis hermanas. Un accidente muy, muy serio. Se rompió todos los huesos del cuerpo, estuvo una rehabilitación muy triste. Entonces, este, bueno, creo que se le juntó todo. Cuando volvamos, material inédito de cómo se crearon los personajes. Entonces, este, ese, ese gesto, esa actitud del chavo la tomó de movimiento de etéreo. Y la triste desaparición de algunos actores del Chavo del Ocho. Bajando del avión, lo primero que me dice la aeromozada, oiga, se murió, don Ramón. Y la gente me da despesa, a mí eso fue interesante, eso fue muy impactante. Cuando Expedientes Teleshow regrese. Pero no consiguió el trabajo porque llegó demasiado tarde. Llegué a las siete de la mañana, señor. Pero llegó demasiado tarde. Fui el primero en llegar. Pero llegó demasiado tarde. Y dale con que llegué demasiado tarde. ¿Por qué dices que llegué demasiado tarde? Porque solicitaban un hombre joven. O sea que llegó como con cuarenta años de tarde. Espirito era uno de los hombres más famosos de México. Lo bueno es encontrar la fórmula. Y me parece que Gómez Bolaño la encontró y no la soltó hasta el 95. Pero llegaba un repentino final. Cuarto bloque en Expedientes Teleshow. Roberto Gómez Bolaños vive con su esposa en México. Es padre de seis hijos y tiene también doce nietos. Y pese a haber pasado ya la barrera de los 70 años, él aún sigue trabajando. En la actualidad, los programas de Chespirito se mantienen tan vigentes como hace 20 años. En México mantiene 16 repeticiones semanales. Y en otros tantos países de Latinoamérica continúa siendo líder entre los programas infantiles. En México no tuvo tantos otros programas que dieron la vuelta al mundo como hace con el chavo. Pero las características famosas de estos personajes tenían sus historias. En los brinquitos, por cierto, se los copié a una de mis hijas, a la tercera, Teri. Y así me hablaba, oye papá, y luego, y yo, y así, se los copié a ella. Teri siempre fue muy activa. Entonces, este, ese gesto, esa actitud del chavo la tomó del movimiento de Teri. Estos saltos que vemos de su hija son las que Roberto tomó y después copió en su personaje de El Chavo. Muchos de estos eran parte del lenguaje de la familia. Algunos los tomamos nosotros de él, ¿no? No contabas con mi astucia o cosas de ese tipo. Pero hubo otros que al revés, surgieron de la familia. Él observaba mucho la actuación de mis hermanos, sobre todo cuando jugaban esto. Y lo tomaba para sus programas. Lo decía a alguien y mi mérito era, quizás, darme cuenta y repetirla, hacerla reiterativa, simplemente. Además, incorporaba a su familia en los libros. Hacía una cosa, frecuentemente, que era mencionarnos en el programa. Por ejemplo, decía, tomaba su agenda y decía, bueno, es que el lunes tengo cita con Graciela, el martes con Cecilia, el miércoles con Cere, y entonces decía nuestros nombres, ¿no? Bueno, nos sentíamos felices de haber escuchado nuestros nombres. Cuando la gente en la calle le reconoce, le agradece alguna cosa que haya hecho, generalmente se enrojece, ¿no? Le da pena. Los personajes simples, el humor sano y la efectividad de los guiones escritos por un hombre talentoso han hecho posible que el Chavo y el Chapulín Colorado sigan acompañando la infancia de nuevas generaciones que han nacido muchos años después que los inolvidables personajes. Sin embargo, también, algunos de los actores que formaron parte de este éxito han desaparecido. Ramón Valdez, digo, de por sí en los programas, estaba enfermo, tenía una enfermedad, no sé de momento cuál era, pero incluso su aspecto físico, con el tiempo de la transmisión del Chavo de la Ochoa, se veía mucho, muy detenerado. Ya en los últimos programas, Ramón Valdez era una persona que era la sombra de lo que fue don Ramón del principio. El primero que se fue fue don Ramón Valdez, ella no estaba en el programa. Yo venía de una gira de Guatemala, bajando del avión lo primero que me dice la aeromosólica, se murió don Ramón. Y la gente me la da el pesa, a mí eso fue interesante, eso fue muy impactante, pues. Y la popular bruja del 71 también falleció. Luego murió Angelines Fernández, ella había estado ya muy malita, ella sí seguía con nosotros, ella tenía mucho tiempo de gastar el grabado. Y pues sí, fue un golpe. Nos dolió muchísimo la de Angelines, pero estábamos un poco acechos a la idea también, porque ella llevaba dos años muy enferma y sufriendo mucho. En los últimos años, Roberto hizo teatro en México, una obra adulta y muy distinta a sus famosos personajes. Entonces empezamos la obra de 11 y 12, que al principio nos fue malísimo. Y después llegamos a hacer una obra de 10 años ininterrumpidos, lo cual aquí en México no es nada común. Hizo más de 3.200 representaciones. También participó en la última campaña política de Vicente Fox, quien ganó la elección para la presidencia de México. Roberto Gómez Golaños vive hoy en una modesta casa en México DF, junto a su esposa, Florinda Mesa. Ocupa su tiempo escribiendo y visitando sus seis hijos y sus doce nietos. El pintalolio, se va a editar un libro de poemas, está haciendo su autobiografía a punto de terminar. Un poco por la existencia nuestra, está escribiendo sus memorias. Él sí resistía a escribir sus memorias porque le parece así como un ego demasiado grande. No tengo nada que contar, bueno, si no tendrá, ¿no? Es un hombre querido y respetado por su público y sus pares, acostumbrado al éxito que le llegó de grande y que supo mantener. Roberto también sigue muy de cerca la situación dramática de la Argentina. Que nos la hemos pasado de maravilla en Argentina, con los argentinos, con los argentinas. Que nos duele enterarnos de que las situaciones están allí comprometidas, pero sabemos que los argentinos van a superar eso y mucho más. Acompañó la infancia de millones de niños y lo sigue haciendo a través de sus eternos personajes que mantienen la misma vigencia que el día en que los creó. Ya dejarle una sonrisa en este mundo a cualquiera me parece muchísimo. Un gran hombre. Un buen hombre. Esa es la mejor. Un buen hombre. La gente me lo dice. Crecimos contigo. Gracias por los momentos que nos hiciste pasar. Yo creo que a todos los mexicanos, a todos los compañeros, a la gente del medio sobre todo, pues lo reconocemos a él como un genio. El espíritu Roberto Gómez Bolaños es el escritor de televisión más sensacional que yo he conocido. Y hoy lo que siento es un orgullo inmenso, ¿no? Una admiración enorme y un privilegio de que me va a pasar su espíritu. Tendría muchísimo que agradecerle. Muchísimo que agradecerle. No por lo que el público conoce de él, que eso lo sabe todo el mundo, sino por lo que nos dio en lo personal, por este cariño tan grande, por este reconocimiento que él hace, por su ejemplo de rectitud, de bondad, de generosidades enormemente generosas. Creo que no acabaría nunca de agradecerle todo lo que ha sido y lo que nos ha dado. Pues mira, yo lo podría resumir en una sola palabra. ¿A qué le son gente? Todavía en la actualidad, gente que veo y me saluda y le hago así. O ellos me hacen así también. Roberto Gómez Bolaños logró traspasar todas las fronteras y su fama ya es internacional. Sus personajes todos comienzan con CH. Chapulín, Chavo, Chapatín, Chesperito. Y es una cabla que él tenía. Una cabla que funcionó muy pero muy bien, ya que su fama realmente pasó a ser increíble. Tanto en Latinoamérica como en España, como en varios países de Europa y del mundo. Y es además uno de los personajes más recordados de la historia del humor internacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al último capítulo de Expedientes Teleshow. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante toda esta temporada y nos volveremos a ver en otro momento. Hasta entonces.